Abrimos las puertas de nuestro hogar y corazón de 31 países. Pidimos momentos de victoria, amistad y compañerismo. Voluntarios, profesionales, servidores y nuestro público se han entregado el cuerpo y alma para hacerle los mejores ambiciones. Es momento de celebrar nuestro éxito y despedir a nuestros invitados tras un evento y una transición que hará historia. La ceremonia de clausura, Bayagüez 2010. Este domingo a las 5 de la tarde por Puerto Rico TV. Centroamericano de corazón.